Hace 40 años comenzamos a construir el Ark. Por aquel entonces era un experimento, un sueño. Una ciudad autosuficiente del futuro. Pero los mares crecieron. Tuvimos que trasladarnos y el Ark flotante se convirtió en refugio para decenas de miles. Para mantener el arc, el Ark se dividió. Y ahora no queda tiempo. Bueno. El Ark se deteriora. Hace 20 años que no vemos barcos ni aviones. Los nuevos visitantes viven en chabolas. Enfermedad, sed. Ha surgido una resistencia que ansía el poder y buscar vida fuera del Ark. La seguridad del Ark afirma que necesitamos orden para sobrevivir. Así pues salvarás el Ark o escaparás de ella. Ya sea salvar o escapar del Ark. Y realmente acabo de ver que dicen que más que nada es que trae enfermedad estar ahí y todas esas cosas. Así que realmente yo quiero escapar del Ark porque muy difícilmente lo salvamos. Así que escapamos a ver qué pasa. Aunque a salvarlo... Vamos a salir, vamos a tener que salir de ahí. A ver qué continúa. Miren. Ok. Oigan, los gráficos están brutales. Y este juego es de Steam. La verdad está brutal. No es que diga que los juegos de Steam son feos. Realmente están buenos porque hay GTA y todo eso, ¿no? Pero lo que me impresiona es que es gratuito el juego. Dice, hermano Shen, líder de la resistencia. O sea que estamos en contra del Ark. Somos rebeldes. Que no estamos conformes con el gobierno. Y miren, lo mejor entonces que es español. Órale. Esto va a empezar a ser una guerra muy conflictiva, ¿eh? Oh, miren. Podemos crear nuestro personaje. Perfecto. A ver. Vamos a crear el personaje nuevo que obviamente vamos a poner. Arquetipo. Mirada intensa. Viejo. Narizotas. Gran barbilla. ¿Qué pasó? A ver, mirada intensa. Esta. Realmente no sé qué rayos estamos haciendo. Ah, ok. Este es el color. Yo estoy un poco más, más, más color capuchino. Así. Sí, exacto. Así estoy. Viejo. No. Narizotas. Tampoco. Gran barbilla. No. Liso. Tampoco. Fornido. Menos. Psicópata. Pues. No estaría mal. Nos veríamos malotes. Y hay un. No. Malhumorado. No, de hecho yo estoy muy alegre siempre. Pues. Vamos a ponernos de mirada intensa. Viejo. Aunque no estaría mal. Pero vamos a ponernos de mirada intensa. Así que. ¿Qué pasó? Así que con esto estamos bien. Vamos a poner un tipo de voz. Camuflaje perdido. Aumento de metabolismo en camino. Aquí llega el médico. Detonación en cinco. Cuatro. No, no me gusta. Bomba cagadora. Médico disponible. Espía disponible. Esta me gusta esta voz. Y tálmelo. Granada pesada. Dios. No veo nada. Varios enemigos avistados. No. Aumento doble de salud en camino. Esta de Juan estaría bien. Super mejor. Un ingeniero enemigo herido. Bomba corte. Yo desactivaré la carga. Yo protegeré nuestro puesto de su lista. El de Jaime. Vamos a quedarnos con el de Jaime. Ya no queda más que hacer. No. Nada más solamente eso. Ok. Entonces ya así se queda. Vamos a quedarnos con la tres. Que dijimos. Ok. Ya con eso entonces vamos a terminar esto. Y vámonos. Sí. Estoy segurísimo. Pues no se le puede meter nada más. Ah. Ok. Estas son las experiencias. Crear personaje. Ok. Seleccionar personaje. ¿Te gustaría ganar? Sí, sí, sí. Empezar del juego. No te da este bono. No se está disponible más adelante. Este video fue creado para nuevos jugadores. Consolas de... Ajá. Ajá. Ok. Pues sí, ¿no? Vamos a jugar. Vamos a ver el tutorial. El siguiente informe puede salvarte la vida. ¿Nos puede salvar la vida? Eso queda más que claro. Ok. Ok. El modo libre permite jugar esas misiones en cualquier orden con ajustes personalizados. Ok. Nosotros vamos a jugar el modo campaña para ver la misma historia. Para mejorar tus habilidades en escenarios diseñados para ello. Ok. Obtendrás puntos de experiencia por tus éxitos, como completar objetivos o ayudar a tus compañeros. Ok, perfecto. Eso sí, está muy bien. Y accederás a nuevos trajes y habilidades. Me gusta cómo se ve esto en un estilo futurista, así, bien padre. Solo podrás desbloquear nuevas armas y accesorios completando retos. Ajá. Para vencer, tu equipo debe completar objetivos. Y para ello, debes tener la clase correcta en el momento correcto. Ok, perfecto. Los soldados pueden completar objetivos de destrucción usando explosivos. Ok, aquí por lo visto se puede hacer de todos una guerra civil, ¿no? Porque realmente es un golpe de estado lo que se está haciendo. Los soldados pueden comprar dispositivos de pirateo, disfrazarse de enemigos muertos y detectar minas enemigas ocultas con la mira. Órale. Y no lo puedo saltar, ¿no? Los ingenieros pueden completar... Ok, ya lo salté. Vamos a ver. A ver, podemos entrar a campaña, a las partidas, retos, no sé qué. Esto, esto, esto. Ahí. Ya, de hecho, no sabía si se le podía meter cabello o algo. Así que, pues, así por mientras lo dejamos. Así todo pelón. Pero vamos a modo campaña. Ok. Ok, ahí es que está todo. Órale. Seguridad. Ah, aquí está lo de quedarnos. O ser este, pues... Va a abandonar, ¿no? Vamos a ir a ver otros jugadores. Privado, contraseña, dificultad normal, disponibilidad... Ok, disponibilidad de rango, mi rango superior. Ok. Pues no sé, pero pues... Vamos a comenzar misión. Vamos a ver qué tal. Se está conectando. Vamos en Brick Server. Vamos a ver qué tal cómo va esto. Oh. Escucha. Hace meses tenemos un agente infiltrado en el consejo de los jugadores. Ok, ok. Ha llegado el momento de sacarle de allí. Ajá. Siguiendo mis órdenes, ha conseguido info muy específica. Y ha conseguido llegar a vuestro refugio en el centro de información. Ok, perfecto. Tengo que ver lo malo que no he visto cómo se juega. No me sé los controles. Pero no pasa nada. Así se aprende. La verdad, no sé si se puede jugar con el control. Si no, ya lo intentaré probar este juego con el control. Ok. Ok, vamos a continuar ya que siga hablando. Solito. Bueno, aquí está. Perdón. Perdón si no va tan fluido. Ustedes saben que mi lap... Obviamente no corre tanto. Pero ya no quedan opciones. Pero está muy bien todo, eh. En cualquier momento aparecerán los matones de Mocuena. Y no van a andarse con Remigos. ¿Sabéis usar estas armas, hermanos? Estoy listo. Vamos a ello. Vamos a ver qué tal cómo nos va, chinga. De eso se trata. Creo que aquí nos van a enseñar cómo se juega, ¿verdad? Bueno, todavía no nos podemos mover. No. Dos. Uno. A ver. Leer descripción. Ok. Equipo defensor. Lo que sea. Ok. ¿Cómo lo quito? Ah. Ajá. Me imagino que con esto. Ok. Vamos. A ver. Todo normal. Acá. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué onda con esto. A ver. Con esto aquí así. Con esto aquí así. Corremos. Que es obvio. Con esto apuntamos. Y yo creo que sí se puede jugar con el control. A ver. Adiós enemigos amistados. Ok. 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 Por lo visto ya está la guerra y yo aquí. Me imagino que control me agacho. No. Ok. No sé, pero ya tenemos que ir porque ya están sufriendo mis compañeros. A ver, a ver. Aquí ya se están disparando todos. Ah, no. Este es mi amigo. No. ¿Quién? Ah. Ah. Oh. Rayos. A ver. A ninguno le doy. Recarga, recarga, recarga. Dios, Dios, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Este es enemigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es el que me estaba dando. Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner pausa tantito. Uh, 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 uh. No. Quería ver si podía cambiar los gráficos, pero yo creo que lo checaré ya después. Mientras ahorita gocemos de la partida, de lo que se pueda ver. Tome. Aquí, aquí. Vamos a tener que cubrirnos. A ver. Tengo que... Ah, con eso se... Ah, ok, ok, ok. Ya vi, ya vi. Ok, vamos, vamos, vamos. Perfecto. Muerto. Ya está. Bien. Eh, quería ver si le podía golpear. Oh, aquí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Quién sabe qué se tiene que hacer? Pero, pues, tenemos que hacerlo, ¿no? Ok. Ok. Vamos, vamos. Sí se puede. Perfecto. Ya quedó. Creo que tomamos más armas o no sé. Vamos a ver. Perfecto. Este. Este es enemigo. A ver, a ver, a ver. Ya, ya cayó el enemigo. ¿Con qué se bota bomba? Me imagino que sí, ¿no? Yo vigilaré el arma T. Ok. A ver, ¿y por qué rayos no los mata? Aquí hay otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dale, dale, porque nada más me están dejando solo, caramba. A ver, lo que... Oh. Bueno. Ah, miren, miren. Estamos aquí construyendo. Ah, bueno. Nos está ayudando. Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Esto qué? Oh. Ya, ya, ya entendí cómo está la onda. Hasta agonizan. Ya vi, ya me di cuenta. Perfecto. Ya lo matamos. Dios, 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 Dios. A ver, a ver, a ver. ¿Se ve que está buena la revolución de este lugar de Ark en esta isla? A ver. Continuamos. Todo normal. Ok. Vamos a ver. Aquí, pues, no tenemos nada más. Ok. Nuestros compañeros en sus zonas. ¿Quién sabe dónde estén? A ver, a ver, a ver. Este tiene que morir. Me gusta matarlos. Me gusta estar seguro. No vaya a ser que luego los puedan revivir o algo. ¿Y esto? Oh, oh. Vamos. Creo que podemos ayudarnos entre todos. A ver. Dios, Dios. Nos quedan cinco minutos y no sé lo que rayos estoy haciendo. A ver, a ver, a ver. A este que viene atrás. A ver, ¿dónde? Ayúdame. Acá. Por favor. ¿Llora? ¿Qué pasó? Vamos a unirnos a los refuerzos. No sé. ¿Qué? ¿Qué se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hombre herido! Bueno, ya me reanimaron. Ok. Tenemos que volver. Ok. Todo está bien acá. Bueno, bueno, bueno. Tengo que aprender cómo usar los controles acá. Ya. Ya me voy a ocupar eso fuera de cámaras. Veamos, veamos. Dime que todo va bien. Ah, no. Son amigos, son amigos. No. No eran amigos. Vamos. 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 Ayúdenme. Ayúdenme. Oh, aquí puedo ver los demás. Ok. Ok, ok. Tenemos tiempo para reaparecer. Quedan pocos minutos para que acabe la partida. Vamos, vamos. Puro voy a estar muriendo acá. Pero para eso vamos a tratar de ver cómo utilizar bien los controles. Veamos, veamos, vamos, vamos. A ver, aquí no hay nadie. Aquí. ¿Quién se está disparando? ¿Quién se está queriendo matar? Ah. Ya los vi, ya los vi. Sí. A ver. A ver. A ver, desactivar la mina. Ok. Vamos a ver qué onda con esto. Este fue el que me mató anteriormente, me parece. O no sé. Vamos a ver dónde hay más. No, ya no hay más. Ok, perfecto. Vámonos. Pues se van a quedar agonizando. Creo que no vale la pena tantos matarlos ya. Oh. Ah, perdón. Me estoy dando un amigo. Ups. Pensé que era enemigo. Oh, oh, oh. Ok, 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 ok. Ya quedó, ya quedó, ya quedó. Ya ni sé qué rayos estoy haciendo. Pero vamos a ayudar a este igual. Bien, perfecto. A ver. Oh, oh. Oh, ni cuenta me di. Por eso no que hay que bajar la guardia. A ver, vamos. Vamos, que esta vez sí ya estoy medio enojado y no quiero... No quiero que me hagan... A ver, a ver. Que me maten más, pues. No, no que me hagan algo, sino... A ver, ¿dónde están los enemigos? Si como rayos voto yo bombas. Wow, 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 wow. Oh. Tengo que aprender a jugar mejor. Ayúdenme. Ayúdenme. Mejorar el daño. A ver. ¿Con este qué se hace? Ok. Eso se hace con esto. Esto con esto. Ah, ok. Eso es para el global. Pero yo quiero quitarlo. Y se quita con F, ¿verdad? ¿Con qué se quita? ¿Con escape? Ah, sí, con escape. Ok. No soy bravo, así que no sé qué es lo que hago. Oh. Con esto, con esto, ¿qué se hace? Ok, hermanos. Ok, ok. Vámonos, 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 vámonos. Que somos los rebeldes de acá. Dime que no hay más. Dime que no hay más. ¿Que este cubra? Rayos, no se puede abrir. Vamos, vamos. Agáchate, agáchate y recarga. Wow. Eso estuvo bien. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Que aquí hay un montón. Rayos, rayos, rayos. A ver. Que están disparando. Ya no hay más. Ahí. Vamos, que no le doy. Rayos. Y mejor me dieron a mí. Voy a esperarme. A ver, a ver, a ver. Médico, 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 médico. ¿Y el médico? Ah, el médico es el de hasta allá. Ah, ok. Médico, ayúdame. Perfecto, gracias, médico. Ah, ¿qué pasó? Y reaparecí. Ok, ok, ok. Ya no me pudo salvar. Ok, hermanos. Vamos, hermanos. Nosotros podemos. Sí. Vamos, lánzate. Eso. Porque yo puedo. Yo soy así. A ver, vamos a ayudar acá. ¿Por qué se tiene mi...? ¿Por qué? ¿Por qué estaba yo ahí? Oh. Enemigo disfrazado. Sí, claro. Y como no escucho... Vamos, si no puedes disparar. A ver. X. Ahí está, ahí está. Ah, ya entendí cómo está esto. Maldito. Maldito. Entonces ya entendí cómo es esto. Ok, ok, ok. Perfecto. Muchas gracias a... A fulano que me revivió. Perfecto. Le dimos una mejora de armas. Ok. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Ok, creo que son las... No sé. No sé qué acabó de pasar. Creo que todo salió bien. O no sé. Creo que no. No sé. Ah, ok. Estaban capturando a nuestra gente. Bueno, bueno. Por lo visto, creo que todo esto es en línea. A ver, a ver. ¿Qué tiempo tarda para acabar esto? Digo yo. Y con esto, pues, yo creo que... Ok, ok, ok. Pues yo creo, amigos, que hasta acá dejamos esto. Que realmente, pues... La verdad, esto muy bueno. Me interesó bastante el juego. Espero a ustedes también les haya gustado bastante. Realmente no quiero saber qué historia tiene esto. Pero para eso vamos a continuar en el otro episodio. Porque también la batería de la cámara se me va a acabar. Y no quiero que pase eso. Así que vamos a seguir acá. A ver, ¿qué onda? ¿Todo normal? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues nos vemos, amigos. Espero se encuentren muy bien. De ser así, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.